Lequiño está mejor. En sus primeros dos meses de vida juega y salta para la alegría de los funcionarios del zoológico de Río de Janeiro, pero hace no tanto estuvo en estado crítico. Perdió a su madre al nacer en el zoológico de Río y su abuela lo intentó amamantar, pero no pudo hacerlo por su avanzada edad. Ahora Lequiño, en Brasil diminutivo de Alex, se recupera tras dos meses de cuidados veterinarios que incluyeron pañales y mamaderas. Él tuvo que ser tratado por los humanos, pero también intentamos mantener su instinto animal para que cuando paremos de cuidarlo pueda recuperar sus reflejos naturales. Con el tiempo él llorará porque nos extraña, puede incluso perder el apetito en algún momento, pero normalmente los animales adaptan bien. Creo que somos nosotros quienes lo terminaremos extrañando más. Además de leche que toma mamadera, el monito come también frutas y su peso ya subió de los 340 gramos que tenía el nacer a un kilo. Poco común en Brasil. El monobarde es una especie que se encuentra comúnmente en las sabanas de África subsahariana.